En esta tercera unidad nos encontramos con el sujeto del campo pedagógico, por un lado tenemos al docente y por el otro tenemos al estudiante, ambos mediante una relación y una vinculación compleja van a conformar dicho sujeto pedagógico. Por su parte el docente requiere de una formación genérica para desempeñarse como tal, pero dadas las complejidades y desafíos que asume la enseñanza en el presente, la formación continua o permanente de los docentes es una necesidad social en vistas de una mejora educativa y una ampliación constante de las competencias básicas requeridas para el rol docente. El docente debe ser consciente de que enseñar es más que crear, es recrear, es producir, innovar en concordancia con los sujetos y las escenas que se presentan. A esta altura nosotros no podemos quedarnos con una concepción de docentes como simples reproductores de saberes definidos y producidos por otros, debemos pensar en docentes en continua formación y preparados para las exigencias actuales. En el texto de Atria Liao se describen los formatos de taller, ateneo, seminarios, como espacios donde el docente puede actualizarse y estar en contacto directo con las herramientas de su trabajo. Rescata mucho el trabajo de manera grupal, aprendiendo en conjunto con otros docentes que por ejemplo buscan alternativas de enseñanza a situaciones singulares que desafían su tarea en el aula. En relación a estas actualizaciones es importante también conocer el uso de las TICs y la necesidad urgente que existe de capacitar a los docentes para poder dar respuestas a las exigencias de la sociedad que está mediatizada y dinamizada por la tecnología y la variedad de herramientas que estas poseen. Cuando hablábamos de competencias básicas del docente, acá también podemos introducir lo que tiene que ver con las competencias sociales, es decir, la capacidad del docente de poder actuar y responder a las problemáticas que emergen de necesidades sociales y educativas, ya sea de un individuo o de una comunidad que presenta dificultades en su bienestar, en su crecimiento y también en su calidad de vida en general. Esto se relaciona directamente con la concepción pedagógica de Paulo Freire, en donde se plantea que la educación no puede ser neutra, es decir, no puede estar exenta de un concepto de hombre y de mundo. La pedagogía está llamada a recoger todas las expectativas, todas las vivencias y problemas del pueblo. Según Freire, nosotros tenemos dos caminos que podemos tomar en la educación. Por un lado, podemos seguir pensando en una educación bancaria, donde el educando es un recipiente donde vamos depositando conocimientos y así continuar, digamos, por un camino de domesticación y dominación. Y por el otro lado, podemos pensar que con la educación podemos transformar la sociedad, es decir, una educación liberadora de un sujeto determinado que se encuentra en una situación histórica determinada. Aquí vamos a tener la posibilidad de transformar la sociedad mediante la praxis, la reflexión y la acción de personas que serán simultáneamente educadores y educandos. Y por último, para terminar, si continuamos con esta línea de pensamiento de educación liberadora, vamos a pensar a la autoridad pedagógica como una relación de docente-alumno con un trato más igualitario. Se buscará un modo responsable de relación donde el docente, como dice Ranciere, será emancipador. Es decir, un docente que se haga cargo del proceso, que no ignore su tarea y sus obligaciones como tal, pero que a su vez habilite al alumno a que se apropie de la palabra, que genere en el alumno confianza, una apertura de pensamiento y que lo invite al desacuerdo, al diálogo y al escucha permanente.